Seguir con invitados a la mañana de la radio, vamos a hablar con Norberto Domínguez, que es el titular de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Viedma. Gracias por atendernos, buen día. Buen día Raúl, para vos y para toda tu audiencia. Bueno, ayer publicaba en Macuillito Noticias que hubo un decomiso de alrededor de 100 kilos de carne. Quisiremos saber cómo surgió este procedimiento. Sí, bueno, surge a raíz de una planificación por parte del equipo nuestro de inspectores de impuestos bromatológicos, atendiendo a un diagnóstico que se venía evaluando, obviamente, por ellos mismos, donde se tenía en cuenta alguna evasión de impuestos bromatológicos de algunos transportistas, de ingresos de mercadería de Viedma, y bueno, estuvimos diagramando un cronograma itinerante de este tipo de operativos justamente para, de alguna manera, controlar eso y regularizar también toda la actividad que se genera en el ingreso de mercadería de la ciudad. Digamos que han comenzado en este corto periodo que llevan al frente del área. ¿Este es el decomiso más importante? Sí, este ha sido un decomiso muy importante, que bueno, justamente el personal sacaba cuentas en relación a eso de más de 100 kilos de carne, hemos podido haber llegado a más de 200, 250 personas y en las condiciones en las que estaba, justamente no respetando ni la cadena de frío, ni el plan que aporte adecuado, ni los procedimientos que requiere de seguridad y higiene de la misma, podría haber sido comercializada misma. Realmente que, bueno, sabemos también que suele pasar, pero bueno, estos controles vienen un poco a tamizar todo ese ingreso de mercadería, digamos, clandestina, que se pagnea de manera clandestina, perdón, y que ingresa a la ciudad, al consumidor, a los hogares de nuestra ciudad, ¿no? Digamos, este era alguien que venía a distribuir esa mercadería en Viedma. ¿Cómo, Raúl? Me escuché bien. Digo, este vehículo venía a distribuir esa carne aquí en Viedma. Sí, es un vehículo, digamos, tampoco estaba autorizado para transporte de sustancias alimenticias, que no tenía ninguna documentación que lo avale. De hecho, también fue secuestrado por el equipo de tránsito. Cabe destacar que estos operativos son realizados en conjunto con nuestra área de tránsito y la área de seguridad vial de la policía de Río Negro, con lo cual, digamos, también fue secuestrado el vehículo y el comiso de la carne, que hemos puesto a disposición del juez, que el día de hoy ya transcurren las 24 horas y se va a realizar el proceso de destrucción de la misma. ¿La carne no estaba en buenas condiciones? Y la carne, por nuestros técnicos, fue igualdad, no estaba en condiciones en las cuales tenía que estar. De hecho, no tenía ninguna identificación y venía, como se ve en las imágenes, no sé si vos, Raúl, contás con las imágenes que hemos vivido a la cetilla, en las imágenes que no contaba con frío, ni en bolsas de residuos, o sea, con totalmente descuidado toda su sanidad. Y obviamente, en ese sentido, lo que por ahí surgía de algunas inquietudes de los ciudadanos de Viena que hacíamos con esa carne, en este caso en particular, se procede a la destrucción, obviamente, porque no contaba con las documentaciones correspondientes, ni el estado de la misma era prudente para poder realizar una eventual donación por parte determinada por el jueves, y bueno, a la redireccionarla para un buen fin, que por ahí eso es lo que la ciudadanía reclama ante esta situación, y la gran cantidad de carne, pero bueno, que no estaba en el estado correspondiente, tampoco era pertinente a ambos hechos, por eso se realizó el decomiso de la misma, ¿no? Sí, si el hombre estaba en falta, pero la carne hubiese estado en buenas condiciones para ser consumida, en ese caso, ¿el juez puede darle a ustedes la autorización de que sea remitida al hospital Sati, a algún comedor o cosas por el estilo? Sí, justamente a eso me refería Raúl, de hecho yo, cuando me informa mi directora de Ciudad de Higiene que estaba en el operativo también, hablábamos sobre eso, y yo hablé con el nuestro jueves, Falta de Merlotti, para evaluar esas situaciones, esas futuras situaciones, en el caso de que la mercadería, la carne en este caso, esté en condiciones, digamos, gromatológicas, y con la documentación correspondiente, adecuada para el consumo, poder redireccionar, más en estos tiempos, ¿no? De tanta necesidad económica, poder brindarlo, hacer alguna donación, redireccionarlo a algún comedor, al hospital Sati, algún lugar que sea, digamos, beneficioso para cualquier persona o grupo de asociación que lo requiera y que pueda llegar a los ciudadanos que lo necesiten, ¿verdad? O sea, hacer una obra de bien con ese procedimiento también sería muy importante para nosotros lograrlo, por eso quedamos en, de alguna manera, protocolizarlo, reglamentarlo con el juez, en el caso que eso suceda, ¿no? Está bien, digamos que se analizaría caso por caso, ¿no sería una medida para todo el mundo? No, no, totalmente. De acuerdo a las condiciones, puede llegar a pasar que la carne o el alimento de ese transporte esté en condiciones, digamos, en buenas condiciones, en óptimas condiciones, y por alguna falta grave del transportista o de alguna cuestión en particular, que se pueda salvar esa mercadería y pueda ser redireccionada para el consumo, vamos a establecer la herramienta correspondiente para que pueda tener un buen fin, ¿no? Creo que eso sería lo ideal. En este caso en particular, como te decía anteriormente, Raúl, se va a proceder por las condiciones en las que se trasladaba y por el Estado, ese día ha sido mucho calor también, y no es posible realizarlo y se procede a la distribución de la misma. Bueno, gracias por atendernos. Gracias, Raúl. A vos, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta pronto. Bueno, así comenzamos con Norberto Domínguez.